Con la filosofía de gente que cuida a la gente, Omnilife es una empresa líder en la producción y distribución de suplementos alimenticios. Contamos con dos impresionantes plantas de manufactura, una en Cali, Colombia y otra en Guadalajara, México, siendo esta última la planta para la elaboración de suplementos alimenticios más grande del mundo. Con tecnología de punta aplicada en cada proceso de producción. Todas las áreas donde el producto pudiera estar expuesto son áreas clasificadas, es decir, donde está el agua, el líquido, materia prima y envases. Tenemos un ambiente controlado, basado en estrictos protocolos nacionales e internacionales que garantizan el cuidado de nuestros productos. Nuestra cadena de producción tiene un respaldo adicional, las certificaciones. Estas son las que formalizan la inocuidad de nuestros productos. Contamos con certificados ISO 9001 a nuestro avanzado sistema de gestión de calidad, certificado de industria limpia, inspección de la FDA y la FSSC 22000 a nuestro sistema de gestión de inocuidad. ISO 14001 a nuestro sistema de gestión ambiental. Además, contamos con el reconocimiento de COFEPRIS a las buenas prácticas de manufactura, la certificación de compromiso ambiental y la ISO 45001 en seguridad y salud ocupacional. Queremos que conozcas el valor de nuestra empresa. Nuestra misión está en trascender y seguir compartiendo la abundancia, la salud y la felicidad.